Ministro Randazzo, usted sería uno de los dos con mensurables recursos, según el gobernador Uri Barri, pero veía su rostro mientras pasaba en masa arrogándose algunos méritos de gestiones del kirchnerismo, pero lo editorialice usted con sus propios gestos. A ver, ¿por dónde empezamos? Está claro que los dirigentes de la oposición son unos oportunistas, que no tienen sustancia, no tienen convicciones, no son militantes, no entienden lo que es la política, les ve la pasión por una idea, lo que implica, diríamos, cuando uno es muy joven, como en el caso mío, 17 años, abrazar la política como una herramienta de transformación y ser parte de un proceso histórico que permitió vencer las mayores dificultades que tenía la política, que comienza con esto y que profundiza Cristina, que es la posibilidad que desde la política se puede transformar la realidad, y eso implica un costo muy importante, porque es, digamos, enfrentar al poder constituido, al conservadurismo, aquellos que nada quiere que cambien, con este verso que nos hacen del diálogo, el consenso, el diálogo y el consenso es el discurso de los poderosos, para que nadie cambie, y este país necesita que se sigan cambiando cosas. Y estos son absolutamente unos oportunistas, dicen lo que en la encuesta quieren escuchar. Hay que privatizar YPF, la privatizamos, hay que estatizarla, la estatizamos, hay que seguir, con lo H seguimos, no hay que seguir, no seguimos, son unos chantas. Yo la verdad, y lo digo con respeto, yo no confiaría al destino de mis hijos, porque yo tengo un nena de 14 años y una nena de 9 en ninguno de estos candidatos, en ninguno de estos candidatos, que por otra parte son promocionados por los medios, es todo parte de lo mismo. Si entendemos esto, vamos a entender qué es lo que se está discutiendo en la Argentina. Macri, Massa, Scioli, son promocionados por el establishment económico y mediático en la Argentina, que conforma también parte del Poder Judicial. Esto lo puso en evidencia Cristina, más que nunca, por eso es una oportunidad histórica la que tiene la política, pero no desde el Frente para la Victoria, ni siquiera de las fuerzas políticas que integramos el Frente, sino también de otras fuerzas políticas, de otras organizaciones, de muchos argentinos, que quieren tener un presidente independiente, no un empleado. Yo le iba a decir, Ministro, que ya que se había ocupado la oposición, pasáramos a ocuparnos del Frente para la Victoria, pero usted empezó a alargar solito. Yo primero quiero decir que confío en lo que está diciendo el Pato, y no dudo que de ninguna manera el Pato vaya a ser candidato de Daniel, porque el Pato es un militante político, como lo soy yo, y es un gran gobernador, así que yo no tengo nada que decir del Pato. Mi mayor recurso es la gestión, eso sí, decirle al Pato, y después estamos acostumbrados a algunos periodistas, que yo les llamo progresistas con billetera, que tratan de justificarse sus actitudes a través de hacerle creer, querer hacerle creer a la gente que en realidad Daniel Scioli puede ser el candidato de Cristina. Yo la verdad que dudo eso. Dudo, mire, le voy a mostrar una cosa. A ver. Es poagro. Hay que ser claro acá, algunos se enojan, es poagro. Es la exposición más importante del campo, que organizan quién? Clarín y La Nación. Fíjense quién la financia. Enfóquelo. Enfóquelo, si quieres se los nombro. Le nombro, mire. Se los nombro yo. Buenos Aires, gobernador de Daniel Scioli, Banco Provincia, Provincia Seguros y Buenos Aires Activa Como Nunca. Terminemos con la hipocresía y la mentira. Porque en realidad esto muchas veces, pero es interesante esto, porque yo soy un hombre que, soy un tipo que quiero ser tolerable, quiero tolerante, quiero, soy franco, pero sobre todas las cosas soy franco. Ahí no, yo digo, lo peor que podemos hacer es no decir la verdad a los que nos están escuchando. Entonces esto muchas veces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pero Randazzo es agresivo, ataca a los compañeros. No, no, depende a qué se llame compañero, qué se entienda como lealtad. Acá estamos disputando el futuro de la Argentina, y es mucho el camino que se ha transitado, son demasiadas las presiones que ha afrontado Cristina, son demasiadas las peleas que estamos dando como para que algunos quieran ocultarse detrás del peronismo para decir que son parte de la continuidad de esto. No tiene nada que ver con esto. Acá no hay posibilidad de tener términos medios. O estamos de un lado o estamos del otro. Esto es así. Estamos con la gente para que finalmente el próximo presidente lo ponga el conjunto de los argentinos para que responda al único interés que es el interés de la mayoría, que es la única garantía de darle posibilidad que un proceso los incluya. O en realidad somos parte del poder constituido, que tenemos protección, que nos dan impunidad, que tenemos absolutamente todo para decir lo que queremos. Parece emerger ahí aquello de primero la patria, después el movimiento y después Edgardo Moca. Yo quería hacer una pregunta a Florencio. Circula mucho entre los analistas políticos, los consultores y todo el coro que mira la realidad política, la idea de que el deseo de la gente... Yo no estoy comprando ese discurso, lo estoy transmitiendo como yo lo oigo. Que el futuro presidente va a ser aquel que logre articular la continuidad con el cambio. Dicho así, es totalmente abstracto porque no se sabe qué hay que continuar, qué hay que cambiar. ¿Cómo separa usted frente a esa lógica, digamos? ¿Cómo lo ve? A ver, yo desde mi mayor honestidad intelectual y de lo que yo he visto todos estos años, que no son pocos, ¿no? Yo siempre digo, si uno repasa la historia democrática argentina, creo que los grandes fracasos de la democracia, esa democracia que ilusionaba con la posibilidad de incluirnos, que tenía una denominación distinta, ¿no? Con la democracia se come, se educa y se cura. Ahora, fracasó precisamente producto del condicionamiento del poder establecido. Por eso soy uno de los que reconoce tardíamente, tal vez, méritos al doctor Alfonsín, habiendo sido militante del peronismo. Y entendiendo después de muchos años que era un peronismo conservador, era un peronismo del status quo, que no quería que cambie nada. Menem, digamos, en nombre del peronismo, hizo las peores atrocidades. Por eso no debemos permitirlo ahora, y no podemos mirar para el otro lado. Y creo que el proceso, bueno, de la Rúa ni hablemos. Desde la Rúa la expresión más clara, digamos, de un presidente puesto por el poder económico, que responde a esos intereses y no a la gente, y la Argentina casi más termina en un proceso de desintegración, con más de 30 muertos. Kirchner le inicia una nueva etapa. La etapa de Kirchner, donde dice, no vengo a dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno, vengo a gobernar en nombre de la mayoría. Es eso, fue eso que parecía obvio, no era obvio. Y Cristina profundiza ese proceso, porque también llega de otra manera, sin ningún tipo de condicionante. Entonces acá, lo primero que hay que hacer es saber que cualquier presidente no puede dejar de defender el interés de la mayoría, cueste lo que cueste esto. Aún, digamos, a costa de dejar jirones de su dignidad, de su honor, porque acá hay que afrontar cualquier cosa. Entonces, porque si no es muy sencillo esto. A ver, continuamos con lo que la gente dice que hay que continuar, y descontinuamos con lo que a la gente no le gusta que continúe. Un ejemplo de esto, es decir, podemos seguir sosteniendo la UH, pero, por ejemplo, no vamos a cobrar impuestos a las ganancias. Eso es imposible, es incompatible. La Argentina necesita ser un país con mayor igualdad, con mayor inclusión, con dirigentes que tengan coraje para gobernar. No esto de queremos tener un millón de amigos, no se puede tener un millón de amigos. No se puede tener un millón de amigos cuando uno se gobierna. El tema es de qué lugar está uno. Y me parece que está claro eso. Acá hay candidatos que están promocionados por los medios, que tienen impunidad permanente, y que en realidad no son claros. Esto me parece que está... Me parece interesante, Ministro Randazzo, esto de volver a definir el peronismo, que no quepa todo adentro. Y a usted se le filtra el peronismo en la frase llegaremos con girones, pero llegaremos, me parece ver el espíritu de Vitaín. Sandra Rousseau. Sí, más que el peronismo, en realidad el kirchnerismo, porque creo que el kirchnerismo es algo más que el peronismo. Es más amplio. Sí, exactamente. Me parece que es un debate nuevo. Pero a propósito de... Bueno, yo estoy de acuerdo, que lo que acaba de mostrar el auspicio de Expo Agro es una toma de posición. Usted, además de decir que que si él es un candidato del establishment o que sirve para acompañar, pero no para conducir, que son definiciones fuertes, nosotros hace... Desde este lado, hace mucho tiempo que venimos pidiendo un debate político que con la oposición es imposible. Me parece que sería también bueno aprovechar esta vocación para que ese debate político en serio se dé entre los precandidatos del Frente para la Victoria. ¿Usted cómo la ve? Ay, me parece bárbaro. Más allá de... Porque estabas empezando un momento donde es fácil para la chicana, ¿no? Sí, pero no es chicana. Sandra, yo te quiero ser absolutamente respetuoso. Yo soy un militante que abracé la política en el año 82, 83. Scioli es un hombre que irrumpe en la política con los deportistas famosos, digamos, tomados de la mano de lo que era el menemismo. Yo creo en la gestión. Scioli cree más lo que cuentan los medios de comunicación. Tiene una asociación estrecha con Clarín, con la Nación, que es indignante muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso es parte de este juego. Yo digo, la lealtad, no es con los dirigentes, es con la gente. Es preguntando cómo andan las escuelas en la provincia de Buenos Aires, cómo andan los hospitales, cómo están las rutas. De esto se trata la Argentina, no de lo que cuentan los medios y las realidades que crean, porque eso no se puede sostener después. Y no nos podemos hacer cargo de eso. Por eso yo no voy a jugar ese partido. Yo quiero participar dentro de la primaria abierta simultánea del Frente para la Victoria para enfrentar a aquel candidato que intenta instalar el establement económico. El establement económico quiere morder una parte por el peronismo a través de masa, que cada día es menor esa porción, porque Mazo ha empezado a ser parte de la oposición. Quiere, con una posición de centro-derecha, lo tiene a Macri y claramente quiere tener incidencia sobre la primaria del Frente para la Victoria y esto es lo que no tenemos que permitir los que participamos en este espacio. Tenemos que dar esa pelea con lo difícil que es. Sabemos lo difícil que es. Pero bueno, hay que darla. Cincia García. Ayer el gobernador Rivarri hablaba de él que de alguna manera él se ve representado en el aspecto del kirchnerismo más duro, el kirchnerismo más puro, por decirlo de alguna manera. Por un lado la pregunta en qué lugar ideológico se ubica usted y otra cuestión que veía hace un tiempo es que Scioli le daba a Cristina el rol de una asesora. Cuando la entrevistaban dice, ¿qué rol va a tener Cristina? Bueno, ella va a ser una persona de consulta. Ese era el rol que le asignaba la Presidenta. Esas dos preguntas. ¿Dónde se ubica usted ideológicamente y qué rol cómo la ve a Cristina? A ver, Cincia, yo soy peronista. Yo soy peronista que creo que el kirchnerismo es más que el peronismo. Por eso creo que nosotros desde el peronismo como con una vertebral de ese gran frente tenemos que ser lo más generosos posible para ser lo más abarcativo posible porque creo que va a haber un nuevo realineamiento en la Argentina a partir de lo que ha ocurrido en los últimos años. Hay otros partidos políticos, hay organizaciones sociales, digamos, muchos ciudadanos que sin tener una pertenencia política se sienten identificados y eso tiene un gran valor. Entonces, digo, el kirchnerismo es más que el peronismo. Ahora, si uno es peronista no puede estar fuera del kirchnerismo porque este es el gobierno más peronista en los últimos 50 años pero no tenga ninguna duda, no hay ningún argumento de aquellos que dicen que son peronistas y juegan en la otra vereda. No son peronistas o, digamos, están en el peronismo equivocado, ¿no? Sin tener el peronómetro. Y después, mire, yo a Cristina no puedo asignarle un rol. Creo que se lleva una experiencia importantísima que va a ser recordada como una vez me dijo ella hace mucho tiempo en un momento muy difícil del gobierno. Me dijo, flaco, no importa que digan las tapas de los diarios mañana, a mí me importa cómo me va a recordar la historia y creo que la historia la va a recordar como una gran presidenta y creo que nosotros como militantes políticos ya tenemos una responsabilidad que es fundamental que es mantener la decisión más importante que ha tomado Cristina que es la autonomía de la política por encima de estos poderes constituidos que tanto daño le han hecho y que tantas tensiones generan. Porque uno cuando se pregunta ¿por qué hay tanta tensión? Y hay tensión porque hay una pelea de poder. Ahora, nosotros representamos el poder real o la presidenta, mejor dicho, el poder real que es el poder popular. ¿Está claro? Esto es interesante entenderlo. No es una disputa de poder entre iguales. No, no, no. Hay una presidenta elegida por el 54% de los votos que representa el poder de la mayoría por encima de un poder oculto sin rostro, sin voto que han condicionado la vida en la Argentina con la absoluta impuridad en la cual funcionan los grupos económicos, funcionan los multimedia mediáticos y funciona parte del Poder Judicial. Ministro, una cosa antes de hacer la palabra de mi amigo Barone, ¿cómo se hace para que un paso no rompa una estructura como la del Frente para la Victoria o cualquier otra? Yo no creo que haya quien la va a romper, todo lo contrario. Yo creo que en realidad enriquece el debate y finalmente pone la decisión en manos del conjunto de los argentinos. Nosotros cuando empezamos a elaborar la paso, por eso y esto habla de la grandeza también de Cristina y de Néstor en aquel momento, la hacemos posterior a haber perdido la elección del año 2009 con Denarváez donde el jefe de la campaña, hoy actual jefe de la campaña de Scioli era candidato a senador por Denarváez que es el hermano de Scioli. Para decir toda la verdad. ¿Sí? Bueno, entonces y a partir de ahí empezamos una discusión y convocamos a todos los partidos políticos a las organizaciones no gubernamentales y le dijimos ¿cuál es el mejor mecanismo para poder elegir un candidato? Es que en realidad participe la mayor cantidad de ciudadanos posible. Ese fue uno de los ejes. Y el otro gran eje que está vinculado también a la autonomía garantizar que la publicidad audiovisual para todos los candidatos sea gratuita en época de campaña. Y esto pone igualdad de oportunidades a aquellos que tienen dinero de aquellos que no la tienen. Entonces a mí me parece que es muy bueno que haya una primaria que participe en la mayor cantidad de ciudadanos que están dispuestos a que esto continúe y que finalmente elijan. Si es Scioli, Randazzo o alguno de los otros compañeros que en general o le diría en su mayoría participan de las ideas centrales que yo estoy proponiendo hoy acá. Dante. Sí. Ministro, usted dio una definición interesante que es que el kirchnerismo es más que el peronismo y a su vez definió que el peronismo es la columna vertebral del kirchnerismo. Incluso mencionó algunos actores sociales nuevos. Pero en el terreno de las ideas, si uno tuviera que definir para un extraterrestre al kirchnerismo en relación con el peronismo, ¿qué nuevas ideas o qué nuevos aportes trae este movimiento? Me parece que son contextos diferentes pero son parecidos. Digamos, el peronismo irrumpe ya a la mitad del siglo pasado y en realidad impone una impronta de sectores muy postergados a la vida social, económica. Y me parece que el kirchnerismo viene a reconstruir una Argentina en la cual el objetivo es el ascenso social nuevamente, es una sociedad más justa, con mayor igualdad, con una característica también de enorme transgresión tanto Néstor como Cristina y con una fuerza transformadora. Me parece que esas son características que son comunes y por supuesto una impronta que lo diferencia tal vez del peronismo en aquel momento que tuvo que ver con la historia argentina que está vinculado al tema de los derechos humanos, en la idea de que no hay futuro si no hay verdad, no hay memoria y no hay justicia en la Argentina. Es una hipocresía eso. Es decir, bueno, demos la vuelta a la página, me parece que pone en valor algo que era un sentimiento muy caro a los peronistas. Los 30 mil desaparecidos, su mayoría eran del peronismo y si no, hoy estarían abonando seguramente a las decisiones de una sociedad como la que se intenta construir desde la Presidenta de la República. Quizás, Florencio, en el eslogan de estos tiempos para un peronista no hay nada mejor que otro argentino. Digo, para ir recomponiendo.